Twitter comienza a probar mensajes de voz. ¿Querrán convertirse en un WhatsApp? La inspiración de TikTok es comprada por una suma millonaria. En la píldora china, Xiaomi ha sido declarado como amenaza de seguridad nacional. La planta de gas está comprando robots. Google y Facebook odiándose en público, pero amándose en la oscuridad. Y en la píldora estarán, sin querer, han simplificado el Tronit. Bienvenidos sean líderes a Píldoras Digitales, el espacio donde vamos a actualizarte sobre cómo va el mundo en materia tecnológica. Con ustedes están en Hermosec. Arrancamos. Le dije hace unos cuatro meses a una compañera que hiciéramos un chat donde solo se pueda mandar audios y más nada. Solo audios. Pero no me quieren hacer caso. Así que, cualquier persona que quiera desarrollarlo, bueno, ahí está la idea. Por si la quieren llevar a cabo y realizarla, ¿no? Si bien no es exactamente lo que Twitter ahora está haciendo, sin duda es un hecho que ellos se han dado cuenta con datos reales que la gente cada vez quiere escribir menos. Y evidentemente, ni corto ni parezoso, pues se van a aprovechar de esto. Ellos lo van a hacer como si fuera una especie de sala virtual donde exista una posibilidad, no solo de compartir texto, sino de compartir nota de voz. Algo así como crear un grupo exclusivo para esto. No es que tú lo vas a poder ver dentro del feed normal de Twitter, sino un grupo que se va a crear, que puede crear un administrador y donde va a poder agregar gente. Y en estos grupos, pues, existirá la posibilidad de compartir audio. Yo propongo a quien quiera desarrollar esta idea que sea una especie de red social tipo Anchor, por ejemplo, la plataforma de distribución de podcast principalmente, donde la gente pueda subir, si quiere un podcast o si quiere solamente una nota de voz, algo que se yo, llamado pensamientos, que estás pensando. De hecho, la red puede llamarse Mi Voz o My Voice en inglés, ¿no? Y estos audios se reproduzcan automáticamente a medida que tú vas pasando por el feed, a medida que la gente vaya scrolleando, pues, se vaya reproduciendo. Evidentemente, estos audios que se puedan compartir, una especie de YouTube, pero solo con audio. Y el hecho de que siempre haya algo nuevo que te pueda sorprender, sería el principal motivo de éxito de la app o también de su fracaso. Porque imagínense que es el clásico audio aquel de la gente gimiendo, ¿no? Pero nada, ahí está la idea, ahí está la noticia sobre lo que está haciendo Twitter. Obviamente, el tema de la accesibilidad es algo que las empresas están tratando de mitigar, tratar de llegar al mayor número de personas. Y si bien esta utilidad abre, sin duda, un abanico de accesibilidad a un sector que es el que tiene dificultad visual, en cierta medida, cierra la accesibilidad hacia aquellos que tienen dificultad auditiva. Y así como hay herramientas que permiten leer el texto de una publicación, supongo que habrán herramientas que conviertan en tiempo real el audio a texto, en la medida que esto se vuelva popular. De hecho, en la actualidad no lo hay. Así que ahí hay una excelente oportunidad de negocio también. Una aplicación que convierta audio a texto en tiempo real para las personas que tienen problemas de audición, ¿no? Bueno, en otras píldoras, antes de TikTok existía una aplicación llamada Doobmash, la cual hacía básicamente lo mismo que hoy hace TikTok, solo que no contaba con un algoritmo tan potente basado en inteligencia artificial que permitiera convertirse en motivo de adicción por parte de los usuarios. Reddit, la popular empresa de bloqueo, ha decidido adquirir la empresa no para hacerle competencia a TikTok ni nada por el estilo, sino para usar la tecnología de esta empresa e incorporarla en la transmisión de video a la plataforma de Reddit como tal. Si bien podía resultar más económico contratar a desarrolladores para que le construyeran un buen sistema de videos para su plataforma, en algunas ocasiones las empresas deciden hacer este tipo de movidas para ahorrar tiempo, porque el tiempo es muy importante. De hecho, ya ellos están atrás. Entonces, ponerse a desarrollar algo de cero fácilmente le toma un año. Cuando adquirir esa empresa, por la cantidad que la hayan adquirido, e integrar esas funcionalidades en su plataforma, resulta siempre más rápido. Quizás no más sencillo, pero sí más rápido. En la píldora china de la semana, Xiaomi es declarado amenaza de seguridad nacional. A diferencia de lo que pasó con Huawei, donde había sido declarado como una amenaza por el departamento de comercio, y donde desde el principio estaba bastante claro todo lo relacionado con el bloqueo, hacia Xiaomi se le declaró amenaza por el departamento de defensa de los Estados Unidos. Pero no se sabe absolutamente nada de cuáles implicaciones va a tener este bloqueo. En mi opinión, solamente va a ser vetado del uso oficial por parte de empleados públicos y militares. Sin embargo, no hay absolutamente nada en concreto, no hay nada que establezca cuáles son las consecuencias de esta declaración de amenaza nacional. No hay un documento que diga absolutamente nada. Simplemente el departamento de defensa de Estados Unidos decidió declararlo amenaza y punto. Si de algo debemos estar claros, es que toda empresa china, con accionar en el país chino, está obligada a ceder al gobierno cualquier información que estos quieran, por lo que no podemos venir ahora a querer satanizar a los Estados Unidos y decir que ellos, cada vez que un competidor chino está cobrando fuerza, buscan la manera de joderlo. Hay que considerar que muchos productos y servicios gringos están baneados desde hace años, no desde que empezó la guerra comercial, no. Desde hace años, muchísimos productos norteamericanos están vetados por completo en la nación china. Pero bueno, ese no es el tema. Imagínense que, por ejemplo, Xiaomi crea un drone de combate que es comprado por una empresa, la cual le suple materiales al gobierno de Estados Unidos. Entonces, el gobierno chino dice, yo quiero saber cómo se desactiva ese drone. Pues Xiaomi está obligada a revelarle esa información a su gobierno. Y esto, realmente, para un país es grave. Todos conocemos a Xiaomi como el vendedor de teléfonos, con la mejor relación calidad-precio. Sin embargo, ellos son más que eso. Ellos son patinetas, son relojes, son domótica, entre otros productos que realmente pueden ser usados para vulnerar el suelo norteamericano. Hay que esperar en qué van a consistir estos bloqueos, mientras vayan considerando esto a la hora de adquirir un dispositivo de esta marca y también a la hora de desear invertir en esta marca como tal. Porque por más que digan que Huawei no le afectó el bloqueo económico, realmente sus ventas dicen lo contrario. En la siguiente píldora, no sé si ustedes recuerdan o llegaron a ver ese video de un robot que estaba brincando cajas. Lo voy a dejar en los enlaces para que lo puedan visualizar. El punto es que estaba saltando todos estos obstáculos de una forma un tanto perturbadora que de hecho creó gran revuelo en las redes sociales pidiendo que dejan de estar inventando con máquinas de este tipo porque la gente comienza a asustarse de Terminator y cosas así, ¿no? Bueno, la empresa responsable de esta creación ha sido adquirida por la reconocida casa de los tanques de gas. Perdón, perdón. La reconocida casa de los Sonat. Con esta adquisición, Hyundai busca ofrecer soluciones que hagan la vida del ser humano mucho más cómoda. Según se dice, lo único que les interesa realmente es el acceso abierto a los datos de su investigación y no en sí el popular perro robot o el temido humanoide. Así que es probable que estos proyectos sean en cierta medida engavetados. Todo depende del objetivo que quiera tener Hyundai con ellos, ¿no? El punto es que sin duda Hyundai es una empresa que va a dar mucho de qué hablar en unos años. No sé si usted ha visto el nuevo K5 que ha dejado a más de uno con la boca abierta. Por lo que si quieres convertirte en inversor, esta es a mi juicio una grandiosa empresa por donde arrancar que a la hora de grabar las acciones estaban en unos 189 dólares. Así que, metan mal, que realmente hay mucho futuro en esta empresa. En la siguiente píldora, desde hace unos meses el gobierno federal está dándole duro a Facebook investigándola por posible monopolio y, de manera preliminar, amenaza compartir la gran empresa en como mínimo tres pedazos principales, porque Facebook no es solo Instagram, WhatsApp y Facebook como tal, sino que incluye a casi 50 empresas más que están dentro de la sombrilla de Facebook, dentro de la marca Facebook. El punto es que dentro de estas investigaciones se han topado con acuerdos ilegales en materia de competencia desleal que le dan a Facebook ventajas sobre otros competidores a cambio de no explotar una especie de vulnerabilidad legal de anuncios en Google basado en subastas. Es decir, hay una forma en la cual Facebook tiene la posibilidad de aprovecharse de una vulnerabilidad dentro de la plataforma de anuncios de Google para obtener una mayor venta competitiva frente a Google como tal. Entonces, para evitar que Facebook explote esta vulnerabilidad, entonces lo que ha hecho Google es que le ha dado cierta cuota de mercado, un 25 a 30% de cuota de mercado, en anuncios provenientes de esta plataforma. El punto es que con el descubrimiento de este acuerdo que viene llevándose a cabo desde el 2018, Facebook se clava otras tacamas en su propia tumba y en las intenciones del gobierno en despedazarla. En la píldora estelar tenemos que el representante Huckings Jeffries fue el impulsor principal de la ley CASE que busca la creación de un tribunal menor que atienda las quejas por derechos de autor en lugar de tener que interpelar una demanda formal como se hace en la actualidad, donde hay que gastar un montón de dinero en abogados y esas cosas. Como aún no se sabe bien la forma en que va a funcionar todo esto, la reducción del proceso y por ende los costes del mismo, los expertos creen que va a abrir una brecha al trolling. El trolling es, en esencia, hacer bromas de algo aparentemente en serio y llevándola hasta sus máximas consecuencias para al final decir que era una chercha, que era un relajo, escudarse detrás de esa pantalla. Es decir, gente sin oficio que elegía de la vida van a comenzar a hacer demandas falsas por copyright a gente que realmente sean los dueños originales de un material en concreto. Esperemos que a su vez las medidas contra el trolling, el cual técnicamente está protegido por la ley de la parodia, no se llama así, pero bueno, se conoce de esta forma, sean penalizados en este tipo de casos en concreto. Para quien no lo sepa, la parodia es un derecho protegido por la carta magna estadounidense que se considera un medio de difusión de la libertad de expresión, pues según cuenta, fue la forma en que se divulgaron los ideales libertarios de lo que hoy es Estados Unidos. Por lo que técnicamente algo que atente contra la parodia es atentar contra el derecho a la libertad de expresión. Y bueno, el trolleo en cierta medida es considerado libertad de expresión. Así que vamos a ver en qué para todo esto. Lo importante de esto a nivel de tecnología es el hecho de que ya no se va a necesitar interpelar demandas formales para pedir que, por ejemplo, se baje un contenido de una plataforma. Esto es un arma de doble filo porque las empresas pueden decidir eliminar el contenido y inmediatamente se interpela una denuncia, lo cual puede significar en pérdidas enormes de monetización de contenido por la persona que sube el material. O puede hacer lo que se hace en la actualidad, que se suspende la visualización del mismo hasta que un tribunal falle a favor o en contra. Pero de igual forma, en caso de ser un trolleo, el afectado puede perder mucho dinero de visualizaciones. Todos sabemos que los algoritmos funcionan en las primeras visualizaciones. Entonces, si me queda mal un youtuber, pues entonces la medida oportuna que puedo tomar es agarrar y denunciarlo, en lugar de simplemente no ver su contenido, denunciarlo falsamente para que esa persona no pueda tener las visualizaciones iniciales que es lo que le permite al algoritmo determinar si ese video es exitoso o no y seguirlo mostrando a otras personas. Hay que ver cómo evoluciona esto y sin dudas los creadores de contenido la van a tener un poco complicada, más aún, si estos sin oficio se dedican a esta actividad. Y bueno líderes, eso ha sido todo por esta ocasión. Recuerden dejar su like si les ha gustado y si no les ha gustado, pues no hagan nada. Este es su derecho. Pero no olviden compartir con sus amigos para que ellos también se enteren de estas informaciones. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la vista. Chao. Chao.